Lamentablemente nos volvemos a manifestar en la Corte, o sea en este caso un abrazo simbólico en la Corte de Justicia. Este abrazo simbólico no es en contra de los cortesanos, sino más bien para ayudarlos a ellos de alguna manera que el Gobierno Nacional se solidarice con quien no se ha solidizado todavía, que es con el Poder Judicial. Sí, el Gobierno Provincial sería en este caso, que sí, efectivamente. Para que ellos tengan la fuerza y sigan luchando por como veníamos haciendo y que vean la necesidad del trabajador del empleado judicial. Cecilia, terminaron el 2023 justamente con muchas movilizaciones en donde fiscales, jueces, los acompañaban justamente y comienzan este año de igual manera. ¿Preven que va a ser igual de complicado o peor? Bueno, nosotros cada vez que hacemos una manifestación o movilización, en este caso un abrazo simbólico, siempre somos optimistas, pensando que vamos a ver, en este caso el señor Gobernador, la necesidad del empleado judicial. Esperemos que no lleguemos a mayores, pero bueno, como le digo, son los deseos, ¿no? Espero que se lleve a cabo. El Gobernador dijo que hay que ser solidarios y hay que tratar de gastar un poco menos, cuando se refería el año pasado, al Poder Judicial. Pero sin embargo, este año el Poder Ejecutivo ha nombrado a casi mil funcionarios. ¿Esto cómo lo ven ustedes? Y bueno, seamos solidarios, seamos solidarios todos. No me parece que él mencione la palabra solidaridad cuando lo está, de alguna manera, condicionando el Poder Judicial, ¿no? Cecilia, se han autoconvocado los docentes, la salud, los mismos policías también han empezado a salir a la calle retirados. ¿La familia judicial está unida o también tienen así estos llamados de autoconvocados? No, 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 la familia judicial está unida. Acá estamos autoconvocados, delegados de ATE, otro gremio también se nos va a unir, y acá estamos todos unidos. Y me solidarizo con los otros compañeros, porque acá vemos que la necesidad es de todos, todos los empleados de Catamarca, ¿no? Salud, bueno, maestro, todos ellos. Pero bueno, en este caso representamos al empleado del Poder Judicial y creemos que lo que ellos aceptaron, el 14%, es una burla. ¿Ustedes tuvieron ya la posibilidad de tener la primera reunión paritaria de este año? ¿Y en ese sentido cuánto es lo que están solicitando? Nosotros no tuvimos reunión hasta ahora, simplemente cuando ellos nos dijeron que, por ejemplo, que no tenían el dinero, nosotros ya habíamos hecho la solicitud en 35%. Bueno, es lo que solicitamos. Con respecto a los bonos, se está dando mucho el caso de los bonos. ¿Ustedes lo aceptarían en caso de que se los propongan? No, creemos que el bono es pan para hoy, hambre para mañana. El Poder Judicial siempre pagó en blanco. Así que nosotros queremos el aumento de salario, no bono. En este caso en la provincia se reúnen un día los docentes, salud, los empleos públicos arreglan por otro lado. ¿Piensan en algún momento en algún frente general de trabajadores con autoconvocados, con ATE? Y eso va a ser mi planteo a futuro con los otros gremios. Creo que la unión hace la fuerza y si es necesario que salgamos todos, creo que es conveniente salir todos. Porque la necesidad, como les digo, es de todos los trabajadores. En este caso estamos luchando por los judiciales, pero bueno, no somos ciegos, no dejamos de ver la necesidad de los otros compañeros. Y por otra parte le diría al señor gobernador, el litio es de la provincia de Catamarca. Así que por favor que piensen los empleados. Y que priorice que en vez de obras públicas, cada empleado tiene que llevar la comida a su mesa. ¿Cree que la minería puede ser la salida para todos los catamarqueños? Yo pienso que sí, pero bueno, ese es el punto que le tocará decidir a él. Pero recordarle que el litio es de los catamarqueños. Por último, Cecilia, en caso de que el gobernador no responda a los pedidos que ya se le está haciendo desde el Poder Judicial, ¿van a pensar en endurecer la medida? Sí, efectivamente nos vamos a mantener en pie. Nosotros no nos vamos a bajar porque la necesidad nos obliga a salir a luchar por nuestro salario, como obliga a todos los compañeros.